Bueno, estamos con Javier Cisterna porque ya comienzan las clases de boxeo. Contanos, Javier, ¿qué día vas a estar dando y bueno, dónde? Hola, ¿cómo andas? Buen día. Sí, largamos hoy, perdón, el lunes, miércoles y viernes, a partir de las 8 de la noche. ¿Quiénes pueden asistir a las clases? ¿Es para solamente el público masculino o también, bueno, aquellas chicas que les interese se pueden llegar? No, no, también, también, masculino, femenino, gente grande también, de todas las edades. Bueno, ahora tengo uno de 5 años en adelante, también, que anda muy bien el chiquito. Pero sí, sí, mujeres también, hay 4, 5, así que pueden llegarse también. Y para aquellos que desconocen más o menos, ¿en qué se basa la actividad? ¿Qué es lo que, bueno, cómo organizás vos la actividad de boxeo? Y los boxeos los tomo mucho, bueno, para algunos que les gusta pelear, tengo ahí unos chicos, también para hacer gimnasia, bajo de peso, algunos también, tengo unos chicos que juegan al fútbol, también van a hacer mucho, que es pierna y todo eso. Entonces, para finalizar, Javier, recórdanos el horario y, bueno, el día en el que vas a estar dando las clases. Las clases se dan lunes, miércoles y viernes, a partir de las 8 de la noche, en el quincho de la pileta.